Su nombre quizá no te diga gran cosa, pero cuando lo veas en la pantalla de televisión entenderás por qué Akin Akinosu anda ya arrancando suspiros de todas las televidentes en todo el mundo, especialmente de Latinoamérica. Se trata de un actor de un poquito más de 30 años que protagoniza la serie Erkay, Amor y Venganza. Akin Akinosu hace el papel de Miran Aslanbey en la que se pone en la piel del vengativo Miran Aslanbey, nacido en Turquía en 1990. Es uno de los actores más cotizados de su país, Turquía. Y gracias a este proyecto, Erkay anda cautivando al público a nivel mundial. Aunque Erkay se estrenó en la televisión turca en el año 2019, llegaría a Latinoamérica entre mediados y finales del 2020. El título en español de la telenovela se traduce como Orgullo. Erkay, Orgullo. Bueno, también te enseñaré palabras turcas. Sin embargo, el éxito de Akin no se produjo de la noche a la mañana, sino tras un arduo y duro trabajo, unido al hecho de tener que estar lejos de su hogar, porque la novela se graba en la localidad de Midyat y en la provincia de Mardín, al sur de Turquía, lejos de su ciudad natal Ankara. Les cuento que Akin Akin no su tiene pareja. Aunque no es casado, convive con una hermosa mujer, más que todo rubia. Se trata de Sandra Pestemalsiyan, con quien lleva tres años de romance. Así que si quieres saber más de este galán de tierras turcas, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErniVideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y recuerda, tilín, tilín, dale click a la campanita para recibir más notificaciones. Tilín, tilín. Akin Akin no su nacería en Ankara, Turquía. El 27 de septiembre de 1990. Y su amor por la actuación y el arte corre por sus venas. Ya que su madre es una reconocida actriz de gran trayectoria llamada Oslen Akin no su. Y su abuelo materno era Sureyya Arin. Uno de los presentadores pioneros en la televisión turca. Y su tío abuelo, Suha Arin, es conocido como el padre de los documentales turcos. Su padre se llama Tamer. Y aquí en esta fotografía podemos ver a toda la familia completa. Don Dakin sale uniformado de soldado. Probablemente pagó el servicio. Y es que en esa fotografía prácticamente se ve como una familia normal. Y así de normal también sería la vida de Akin. Porque antes de empezar su carrera en el mundo de la actuación en 2015. Había llegado a los Estados Unidos en 2009. Seis años antes para estudiar profesionalmente. Había terminado el bachillerato en su natal Ankara. E iniciaría sus estudios en Wisconsin. Y luego se mudaría a Los Ángeles, California. Terminaría en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley. Graduándose en matemática aplicada. Sí, además de galán es matemático. Cuando regresaría a los Estados Unidos con el título de matemático. Su madre empezó a indigarle, a apoyarle, a alentarlo. A que empezara el mundo de la actuación. Y era que su madre desde hacia atrás le había dicho. Dijo, quiero que seas un artista. Y en su primer momento le dijo que se metiera a un conservatorio a estudiar música. Pero él no quiso. Le dijo, no mamá, quiero ser matemático. Y se fue a perseguir su sueño. Sin embargo, al regresar en el año 2014 a Turquía. Y no conseguir trabajo inmediatamente con el título de matemático. Su madre, apoyada por algunas amistades. Le dijeron que hiciera un casting. Durante el casting lo haría bien. Pero sería escogido como un personaje secundario. En la telenovela del año 2015. Kosem. Que en español significa sultán o la sultana. El rol que haría sería de Iván Ali. Eso sí, no pasó inadvertido debido a su talento. Pero simplemente fue un personaje secundario. En 2016 conseguiría otro papel. Y otra vez de segundón. Como Yunus Kaglayan. En Arkadazlar. En español Arkadazlar significa los amigos son buenos. Y en 2017 conseguiría otro papel. Pero otra vez de segundón. En Aslan Ailem. Un culebrón dramático. Turco. Allí haría el papel de Murat Aslan. Ese mismo año actuaría en Payitat Avidulamid. Como Omer. Sin embargo. Todo ese bagaje le sirvió para ser fichado más adelante. Por la productora Mia Yapim. Para ponerse en la piel de Miran. En el exitazo Erkay. Amor y venganza. Aunque la telenovela lleva varias temporadas. Y se inició en el año 2019. A Latinoamérica llegaría prácticamente. Entre finales del 2020 y 2021. Convirtiendo a este actor. Anteriormente desconocido. En prácticamente toda una estrella. En cuanto a su vida personal. Les cuento. Que su corazón tiene dueña. Desde hace varios años. Se trata de una bella economista. Llamada Sandra Pestamal Siyan. A la que conoció. Cuando estudiaba en la Universidad de California. Los Ángeles. También turca. Ambos. Son muy discretos en sus redes sociales. Y no publican casi fotos juntos. Actualmente Sandra Pestamal Siyan. Es su pareja. Y según se ha contado. Él ha dicho que ella es la mujer de su vida. Como la telenovela se llama. Erkay. Y es una palabra turca de origen persa. Que se dice sobre una persona que comienza algo. Pero no lo termina. Que abandona a una persona en medio del camino. Y que no logra decidir. Nada. En su vida. Y por eso la novela no se graba en cualquier lugar. Se graba en la localidad de Midyat. Y Mardin. Dos hermosas ciudades. Provincias del sudeste de Turquía. Algo muy duro para Kim. Ya que ha tenido que vivir lejos. De las personas que ama. Entre esas personas está su amada. Sandra Pestemal Siyan. Como dato curioso. Aquí en Akinosu. Es amante de las mascotas. Tiene un perro. Un sitter en inglés. Que se llama Archie. Y aquí lo podemos ver junto a él. En una de las famosas fotografías. Que le gusta presumir en las redes sociales. Desde el año 2017. Decidió convertirse en vegano. La única carne que consume. Es la de pescado. Porque la afirma. Que retrasa el envejecimiento. Al igual que los mariscos. Un buen hábito saludable para el chico. Y para mantenerse en forma. En sus ratos libres. Practica entrenamiento funcional. Mixto. Con artes marciales. Y el tenis. Una de las cosas que no le puede faltar en un día. Es su café turco. El cual es como su ritual matutino. Al igual. Que un buen sushi. Su perfume favorito. Es el Trer. De Hermes. Y le gusta mucho la ropa de Ralph Lauren. Su película favorita. Es Matrix. De hecho. Él afirma que desde muy joven. Esa película lo inspiró para actuar. El actor habla perfectamente inglés. Y está aprendiendo español. Y ha sido portada de la revista Hola en los Estados Unidos. Y su sueño es encontrar proyectos en el gran Hollywood. Sin duda alguna. Esperamos ver a King Equinoso. Próximamente en Hollywood haciendo películas. Ya que es un super actor talentoso. Que se luce prácticamente en todo lo que hace. Y se roba el suspiro de muchas televidentes. Tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide. Suscribirte. Compartir. Y darle like. Y tiling tiling. Click a la campanita. Para recibir más notificaciones.